Ante la aportación de nuevas plazas hoteleras confirmadas por la empresa a Barceló con un establecimiento previsto en Plaza de Sevilla, los concejales de Adelante Izquierda Gaditana han vuelto a exigir al Gobierno Municipal que presione a la Junta para establecer la tasa turística. Así lo ha trasladado el portavoz del grupo de la confluencia en la corporación, David de la Cruz. Van a poner un nuevo hotel de cinco estrellas en la ciudad de Cádiz y haciendo los cálculos actualmente las plazas de alojamientos superan el 10% de la población de la ciudad. Es decir, ustedes imagínense que el 15% de la población de Cádiz, los vecinos, los vecinos de la oficina de Cádiz deciden que no pagan ni aportan absolutamente nada de impuestos, no aportan absolutamente nada a las arcas públicas pese a que consumen agua, pese a que hacen uso y recursos de los servicios públicos, pese a que de alguna forma hacen un desgaste de lo que es el uso cotidiano de la ciudad de Cádiz. En este mismo asunto ha incidido el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento Andaluz, Ignacio García, quien ha asegurado que el Gobierno de la Junta está impidiendo el debate parlamentario para la implantación de la tasa turística, argumentándolo en una negociación con el sector que Adelante traduce en el acuerdo con las empresas hoteleras. Hemos presentado una ley para que se debata al menos el tema de la tasa turística, que creemos que es un consenso aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Que el Gobierno de Moreno Bonilla se está saltando el reglamento del Parlamento y no está introduciendo este debate en un pleno, en el orden del día de un pleno. Esto es saltarse cualquier práctica democrática y lo que nos parece encima inaudito es que cojan y digan que ahora van a negociar la tasa turística con el sector. Cuando ellos hablan del sector, hablan en realidad de la patronal de los hoteles. David de la Cruz ha recordado que se aprobó una moción en pleno para exigir la tasa a la Junta y permitir que los ayuntamientos puedan decidir su implantación o no en las ciudades.